Hola amigos de Polo Hub, bienvenidos a un nuevo episodio de Polo Hub femenino En esta oportunidad volvemos a Argentina Vamos a estar hablando con Clara Casino, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros Y como siempre para nosotros son muy importantes los comienzos, ya sea de los jugadores, jugadoras Y no queríamos dejar de preguntarte y que nos cuentes un poco como fueron tus comienzos en el Polo Y por qué comenzaste a jugar justamente Hola amigos de Polo Hub, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo arranqué a jugar al Polo? Arranqué de chica en el campo, taqueando con mi papá, mi hermano y Hernando Caballo Y también abrieron en Lincoln, se hizo para esa época una escuelita de Polo La abrió Santos Ulloa, así que gracias a él íbamos con todos mis amigos del colegio Después del colegio íbamos a jugar prácticas, a taquear Así que muy divertido, ahí gracias a eso me enganché un montón Y íbamos a competir después en los torneos del interior de menores Así que eso hizo que me entusiasme muchísimo con este deporte Bueno, y nos contabas un poco cómo comenzaste a jugar al Polo Y ahora quería preguntarte, ¿en quién te fijás en la actualidad para tener como referente? Para ver cómo juegan y copiar o simplemente para admirar su juego, ya sea del Polo femenino o del Polo masculino Bueno, si tengo que decir referente, Lía y Heisen me parecen dos grandes referentes en el Polo Por todo el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio que han hecho para dedicarse a este y llegar a donde llegaron Y también como personas, son dos grandes, son dos personas que admiro muchísimo Y si tengo que a alguien masculino, Lía y Ushua también me parecen un gran referente Ya que lo tengo muy cercano a mí, así que me parece que también mucho sacrificio Gran persona, me parece una persona que admiro muchísimo como jugador y como persona también Pero ahora sí te quiero proponer un pequeño juego Tuviste muchas compañeras a lo largo de estos cortos años dentro del Polo Pero que vas a tener muchos Quiero que me armes un equipo, obviamente eligiendo tres compañeras más Tu equipo ideal, para vos, ¿cuál sería tu equipo ideal? Bueno, si tengo que elegir un equipo Elijo a mis tres compañeras del equipo de la Vierta A Heisel, a Lía y a Millie Heine La verdad que nos hicimos muy amigas Son grandes jugadoras, nos entendemos muy bien Así que me quedo con el equipo todos los días Bueno, y ya llegando al final sin molestarte mucho más Quería consultarte, justamente me habías nombrado con anterioridad Que para vos el mejor equipo fue con el que ganaste el Abierto Femenino Contame un poco qué sentiste vos al ganar el último Abierto Femenino Y siendo la última campeona Una alegría muy grande Nos costó mucho ganarlo Tuvimos dos años para poder ganarlo, perdiendo la final Así que nos preparamos muchísimo el último año para poder conseguirlo Y una alegría enorme, después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo que hicimos Ganarlo fue una alegría y una satisfacción enorme Como decíamos anteriormente, fuiste campeona del Abierto Femenino de Polo en Palermo Nada menos que en la Catedral del Polo, como se le suele llamar ¿Qué te queda por delante? Imagino que debe ser lo máximo lograr ese objetivo ¿Qué te queda por delante en tu larga carrera? Mis objetivos en la vida es tratar de llegar a dar lo mejor de mí en este deporte A tratar de quedar lo más lejos que pueda Ese es mi principal objetivo Ahora sí agradecerte por haber estado con nosotros en un nuevo episodio de Polo Hub Femenino Y bueno, pedirte que nomines a alguien Para que quieras que entrevistemos en el próximo episodio de Polo Hub Y bueno, si después nomino a, si tengo que nominar a alguien Nomino a Hazel Shackton para la próxima entrevista ¡Suscríbete al canal!